Hola, soy Leo Poleto, músico y productor musical de la ciudad de Mar del Plata. Soy el cantante del grupo Corderos, hace más de 20 años. También hace casi el mismo tiempo que trabajo como técnico de grabación y como productor musical. Estoy muy contento de participar en este proyecto Interacciones. Creo que es un tema alucinante, así que espero que lo disfruten. Hasta la próxima. Gracias.